Una singular colección de juegos de diversas partes del mundo divirtieron a niños y adultos en el patio central de la Facultad de Ingeniería. La actividad denominada Museo Juegos del Mundo busca revalorizar los juegos de estrategia de azar y de habilidad. Esto forma parte de la reforma educacional porque hoy en día cada vez se juegan menos. El sistema educacional cada vez está más escolarizado, por lo cual estamos fomentando todo tipo de actividades que tengan que tener relación con el juego y para que éstas también se puedan empezar a implementar de mayor forma en cada establecimiento educacional, ya sean jardines particulares, subvencionados, colegios, en general. Y lo que ustedes están presenciando acá atrás es una muestra interactiva de un museo de juegos del mundo. Es un trabajo patrimonial de juegos de África, juegos de medioevo, juegos de Oceanía. Y es un material que se hace a través de un programa que se llama Embajadores del Juego, el cual tiene como objetivo hacer reciclaje de material de madera, después hacer investigación de algún acervo lúdico patrimonial y posteriormente hacer intervenciones. La actividad estuvo a cargo de la carrera de educación de párvulos y contó con la especial asistencia de jóvenes con capacidades diferentes, quienes disfrutaron de los distintos tipos de artefactos. Me parece súper entretenida y algo nuevo para la ciudad. Igual hay muchos juegos que uno no sabe cómo se desarrollan y me parece importante que los niños aprendan estos juegos que son mucho más antiguos que estas cosas tan modernas que tienen ellos. Me parece súper entretenido, además muy interesante. Siempre nos quejamos de que en Punta Arenas o Magallanes en general hay poco espacio para los niños y esta es una oportunidad bastante entretenida y por qué no aprovecharla, sobre todo acá en la Universidad de Magallanes, que está abierta a la comunidad. Fomentar la imaginación, creatividad y libertad de jugar son los objetivos que busca esta entretenida muestra que forma parte de un programa que recorre el mundo ofreciendo esta opción recreativa y formativa. ¡Gracias!